Sí, yo la verdad que me enteré un poco por vos que era el Día de la Jueza Mujer, si bien nosotros tenemos un día en el calendario que es el Día del Empleo Judicial, que es el 16 de noviembre, pero bueno, sí, es bueno tener también un día internacional. Es bueno. Sí. Bueno, ¿cómo está viviendo este marzo, mes de la mujer? Por ahí a lo mejor llegan un poco más de consulta, las mujeres ven más publicaciones sobre las intervenciones del área de la mujer, que cada vez son más. Y la Jueza de Paz también, bueno, tiene su trabajo aquí en el Centro Cívico, ¿no? Sí, es un mes bastante intenso, siempre positivo porque se realizan un montón de actividades que involucran a la mujer y que tienden a justamente empoderarla y brindarle herramientas y que conozca de todo lo que dispone en la localidad y fuera de la localidad, ¿no? Es muy positivo, yo creo que hace varios años ya que se viene difundiendo y que se viene hablando de estos temas y bueno, marzo es un mes donde se hacen un montón de actividades que tienen que ver con eso, desde el área de la mujer y desde distintos lugares uno es como que lo tiene más presente, pero nosotros trabajamos todo el año, digamos, con la problemática. O sea que para nosotros, si bien es un mes donde se difunde un poco más y por ahí llegan más denuncias, es un, digamos, una temática permanente. Sí, ¿cuál es la mayor problemática si hablamos de nuestra zona? De General Diza, General Cabrera, particularmente de nuestra ciudad. La problemática yo creo que tiene que ver mucho con la violencia de género por estos tiempos, lamentablemente se da mucho y con la ventaja que la mujer se anima más a denunciar y que hoy no está sola, digamos. Particularmente en la localidad tenemos muchas formas de acompañarla y un área específicamente que la acompaña, digamos, entonces no queda solo en la denuncia, no queda solo en las medidas cautelares, que es lo que a mí me corresponde, muchas veces decidir y tomar, que son las medidas cautelares, sino que después viene un acompañamiento que tiene que ver con tratamientos, que tiene que ver con poder de alguna manera capacitar con talleres y, bueno, acompañar a las mujeres en este proceso de terminar con ese círculo de violencia que muchas veces viene de muchos años atrás. Bien, vamos ahí a tomar agua. Sí, bien. Algunas terminan con este círculo de violencia y otras como que reinciden. ¿Puede ser esto? Y la verdad, ¿cuál es el trabajo ahí? Yo creo que es más arduo, ¿no? Sí, bueno, en los términos de reinciden por ahí se usan para otra cosa. Reincidir es más... yo lo ubico más en lo que tiene que ver con lo delictual, digamos. En el caso de la mujer podríamos decir que le cuesta salir de este círculo y que a veces vuelve a recaer en creer, en confiar, en pensar que la violencia se soluciona por ahí simplemente perdonando, aceptando, creyendo que la otra persona va a cambiar de manera espontánea, cosa que no sucede. Y bueno, es un poco hacerle ver eso, que para que la otra persona cambie, algo tiene que pasar. Seguramente tratamientos que hay que hacer con gente especializada que trata la problemática y que no es de un día para el otro, que a veces en el medio hay otros problemas que no es solo la violencia, sino que a veces va acompañado de adicciones que también potencian de alguna manera la problemática de violencia. Entonces, no es sencillo ni es de un día para el otro. Pero muchas veces tiene que ver con esto que digo, un poco de ingenuidad o apostar a que la otra persona cambie o el sentimiento o los hijos que tienen en común. Es una situación de dependencia económica también, ¿no? Totalmente. La dependencia económica es terrible porque es la que hace generalmente, bueno, digamos que la violencia económica es un tipo de violencia también y es lo que hace que la mujer muchas veces acepte y vuelva a permitirle el ingreso al violento cuando muchas veces ha sido excluido y tiene una medida cautelar y nosotros sabemos que hay casos en donde no se respeta. Y bueno, intentamos que la mujer pueda ser acompañada desde ese lugar, que después que se toman las medidas las pueda sostener. Yo creo que lo más difícil es que pueda sostener esa decisión que tomó cuando llegó a la comisaría y decidió hacer la denuncia. Y es ahí donde es importante el grupo familiar que tiene, el grupo de amigas, de amigos, la contención, el entorno. Y bueno, y también desde las áreas de gobierno, digamos, áreas tan importantes como el área de la mujer y bueno, desde los municipios, desde la provincia también, se intenta que haya programas que tienen en cuenta y que ayuden en su momento a nivel provincial. Había programas que tenían que ver con alguna especie de ayuda para alquileres, para becas como para mientras consigue trabajo, mientras se logra reinsertar, porque no tenemos que perder de vista que en muchos casos esta mujer que es víctima de violencia, parte de esa violencia es no permitirle tener acceso a trabajo, a relaciones sociales que le permitan insertarse, relacionarse y de esa manera conseguir la independencia económica. Entonces, es perverso, pero es parte de la misma mecánica de la persona violenta, el tratar de alejarla de los grupos que la pueden ayudar, que la pueden contener y no permitirle muchas veces estudiar, trabajar y capacitarse para poder acceder a un trabajo que le permita sostener esta decisión de separarse de una persona que es violenta. Bien. Usted aparece a la hora de tomar alguna medida, digamos. ¿Usted tiene contacto con las mujeres o algún grupo? Porque a lo mejor hay mujeres que también dicen, bueno, o tengo poco acceso, no la conozco la juez de paz, ¿es así? No, acá, como vivimos en un pueblo, la ventaja que tenemos es esa, que el juez es totalmente accesible, que hay una cercanía, nos vemos en el pueblo y si no nos vemos en el pueblo, se llegan acá y sacan un turno y piden hablar conmigo y a veces me cruzan en la calle y me consultan, o llega a través del área social, llega a través de otra gente también. Muchas veces vienen directamente, muchas veces van y denuncian directamente y yo me entero cuando me llega la denuncia y tomo las medidas cautelares. Después tomo contactos con ellas porque después de eso, si hay niños en común, viene el tema del acuerdo de régimen de visita y cuota alimentaria, que es imprescindible también para que esa mujer pueda sostener esa medida y tenga las necesidades de sus hijos cubiertas. O sea que ahí las veo. Si no, muchas veces vienen antes de la denuncia a asesorarse, a preguntar qué pueden hacer, muchas veces no son plenamente conscientes de que están sufriendo algún tipo de violencia y en esa charla se da la oportunidad de marcarles estas cuestiones que han naturalizado de alguna manera y que no está bien que lo hayan hecho, digamos, que ellos puedan ver. Y quizás a veces la violencia no es física, muchas veces es violencia simbólica, es violencia verbal, es violencia psicológica y por ahí lo perciben, como digo, con cierta naturalidad y hablando se dan cuenta de que no es así y piensan en muchos casos que al no haber violencia física no se puede hacer nada. Eso no es así tampoco. ¿Y el valor económico es lo que me da un poco más de...? Claro, pero muchas personas dicen, pero a mí no me pega. Entonces parece que no hubiese violencia, porque no le pega. No llegó a la instancia de que le pegue, pero por ahí están todos los otros tipos de violencia, cuando uno habla se da cuenta que existe todo lo demás. Hay mujeres que dicen, no, no, yo no quiero que me ayuden. Hay pocas, muchas, ¿cómo en relación a las que sí quieren que se ayude? Yo creo que el llegarse hasta acá ya es un pedido de ayuda, por ahí no es plenamente consciente, pero ya es haber roto esa, digamos, eso que no la dejaba salir y poder llegarse a consultar, aunque sea por teléfono, muchas veces llaman por teléfono. Ya es animarse, ya es darse cuenta, ya algo les hace ruido de esa relación que están viviendo. Eso es positivo. Y por otro lado, con respecto... En algún punto, algunas, las menos, yo creo, es que son aquellas que todavía no están maduras en la decisión para afrontar todo lo que viene después de la denuncia. Entonces muchas veces te dicen, sí, yo quiero terminar con esto, pero no quiero hacer la denuncia, ¿por qué no lo quiero perjudicar? Muchas veces en ese afán de protección que tienen muchas mujeres, no quieren perjudicarlo en el trabajo, por ejemplo, porque tienen miedo que les genere antecedentes, tienen miedo que los ponga más violento el hecho de ser denunciados. Entonces plantean todas estas cuestiones. Bueno, para eso estamos, para sacarle todos esos mitos de qué va a pasar, explicarle qué significa la denuncia, la diferencia entre una denuncia penal y una denuncia por violencia familiar, las medidas cautelares que devienen de una denuncia de violencia y lo que es un delito por ahí de lesiones, donde ya no solo están las medidas cautelares, sino que se abre, si se insta a acción penal, se abre un expediente por una causa penal, por esas lesiones. Entonces algunas deciden solo hacer la denuncia de violencia familiar, pedir la restricción o la exclusión del hogar y no instar la acción penal. Porque está esa sensación de que puede quedar preso y que por ahí no quieren que el padre de sus hijos quede preso. Entonces hay como que explicarle esto que hasta puede ser gradual, digamos, que puede haber una medida de protección, una medida cautelar sin que haya un antecedente penal. En la medida que se respeten esas medidas, obviamente que si después esas medidas no se respetan y hay una desobediencia a la orden judicial, hay un delito. Pero bueno, eso es lo que viene después, eso va a depender de la otra persona, si respeta y acata. Con el fin de motivar e informar, ¿tenés a diario mensajes de agradecimiento hacia usted, hacia la labor, hacia el área de la mujer, también hacia el equipo que trabaja acá en el Centro Cívico, que logré salir adelante, me independicé, que yo creo que es uno de los desafíos más importantes? ¿Hay ejemplos acá en general de esas? Sí, sí, lo vemos. Y que decías para vos, digo, a lo mejor no se pueden... Claro, sí, lo vemos, a veces recibimos alguna atención o nos llega una flores, como me ha pasado que nos ha llegado, la otra semana nos llegó con Andrea, una flores. Y bueno, fue un tipo de violencia familiar, no era una violencia de género, era violencia en el ámbito familiar, porque viste que la ley provincial es un poco más amplia, que no abarca solo la violencia de género, sino la familia. Y bueno, era una situación muy complicada, con problemas de salud en el medio, que logramos más o menos con Andrea organizar e intervenir. Y bueno, después nos llegó un reconocimiento que la verdad no esperábamos y nos emocionó, porque realmente es nuestro trabajo, o sea, no deberíamos recibir un reconocimiento por lo que es nuestro trabajo. Pero después lo mejor es ver cómo la gente supera ciertos obstáculos y vos las ves que han podido conseguir un trabajo, que están llevando adelante los tratamientos. Y eso, y siguen viniendo por alguna razón siempre, y eso te da satisfacción, aunque no te lo agradezcan explícitamente, porque no tienen por qué tampoco, ¿no? ¿Qué pasa con el hombre, no? ¿Qué tipo de ayuda también desde el Juzgado de Paz se puede realizar? También los recibís, acá hay que decir que también vienen, ¿no? Porque siempre, bueno, estamos en el mes de la mujer, por supuesto, se reivindica un poco también, ¿no? El rol de la mujer. Pero el hombre, digamos, ¿cómo es el trabajo con ellos? El hombre siempre también está presente, porque o viene a interiorizarse de por qué se tomaron o se dispusieron las medidas cautelares, porque a veces es sorprendido por las medidas cautelares. ¿Quieren escuchar su campana? Quieren también hacer su descargo. Lo que pasa es que yo, por supuesto, que los escucho, pero las medidas cautelares, como son preventivas, se toman a partir de la denuncia, o sea, con una sola campana ya se toman las medidas cautelares. Por supuesto que siempre se escucha la otra campana y, bueno, y en realidad se los ayuda en el proceso de recomendar para que el hombre pueda hacer los tratamientos y pueda incorporarse a algún programa que lo ayude en esta temática. Y después también a organizar el tema de los hijos, porque muchos vienen preocupados o pensando que la restricción abarca la relación con sus hijos y no necesariamente. Muchas veces, y la mayoría de las veces, las medidas son entre los adultos y los niños quedan en el medio. Entonces, bueno, tenemos que organizar eso. ¿Quién va a ser el intermediario, el que va a llevar y traer a los niños mientras dure la medida cautelar? Bueno, todo eso lo organizamos acá también y por eso tengo contacto con ellos, sí, seguramente. Incluso algunos vienen, no por el tema de violencia, sino porque se han separado y quieren saber cuánto les corresponde pasar de cuota, vienen a preguntar, a asesorarse, a pedir una audiencia para poder hacer un acuerdo con la otra parte y organizar todo. O sea, no todos los casos que yo abordo son de violencia, un gran porcentaje, pero hay otras cuestiones que requieren organización y que tienen que ver con separaciones y en otro contexto, digamos. ¿Qué piensa sobre estos carteles que se ven en las redes sociales de menos cursitos de género, secretarías de género de la mujer y demás, y más gente, más violadores, abusadores, presos? No sé si lo vio por ahí, se lo comentaron. ¿Qué piensa sobre eso usted, personalmente? Yo personalmente no lo vi, no soy mucho de las redes tampoco, pero yo creo que todo suma. O sea, los cursos por ahí van dirigidos a alguien que, como yo te decía antes, ni se ha dado cuenta que está inmerso en una situación de violencia. Lo ha naturalizado porque quizás viene de una familia donde había violencia y continúa con una pareja y lo tiene naturalizado. Pero lo otro va por otro carril y tiene que ver con hacer las cosas bien, yo creo, en algún punto. Tiene que ver, yo lo he visto personalmente en varios casos donde acá ha quedado gente detenida que después de tener las medidas cautelares dispuestas y que ha violado esa orden judicial, a veces en más de una oportunidad y a veces prácticamente según los antecedentes que esta persona tenga, porque a veces tienen antecedentes no con la última pareja, sino con parejas anteriores. Convengamos que la persona que no se trata y que tiene este tipo de conductas las repite con otras parejas. Entonces, mucho depende de los antecedentes que esta persona tenga, por eso yo creo que instar la acción penal es importante. Lo que yo te decía es que hay muchas mujeres que no quieren porque no quieren que lo fichen, no quieren generarle un antecedente penal, pero es imprescindible porque si uno quiere que en algún momento termine preso, si la violencia se agrava o si hay otros hechos nuevos de violencia, si yo no hago denuncia penal, nunca voy a tener la posibilidad de que quede preso, porque con la denuncia de violencia solamente se disponen medidas cautelares. Entonces yo creo que hay que asesorarlas desde ese lugar. Yo intento que vean eso. Que vean... Que capacitarse y informarse también. Claro, que no es su responsabilidad si a la otra persona se le genera o no un antecedente. El hecho estuvo y la responsabilidad es del que genera esos hechos, digamos. Vienen tan, de alguna manera, tan con la cabeza abrumada y con que la persona violenta les hizo creer que son las responsables de todo, incluso de ese golpe que reciben. Son las que generaron de alguna manera. Eso es lo que el violento intenta hacerlas creer. Entonces se sienten responsables no solo de eso, sino de la denuncia y de los antecedentes que a este señor le van a quedar. Entonces digo, hay que trabajar con ellas y para eso el área, y para eso los tratamientos, porque tienen un concepto totalmente erróneo, equivocado, y ponen... Incluso la manipulación llega a tal nivel, que ayer me pasó en otra localidad, hablar con una mujer que me decía, pero él me amenaza con suicidarse si yo lo dejo. ¿Cómo hago? O sea, y entonces el hacerles ver que ellas no son ni van a ser nunca las responsables de una decisión que toma una persona que no está bien y que no tiene nada que ver con la violencia que ellas están sufriendo y que a eso sí le tienen que poner un límite. Pero es tanta la manipulación a veces que llegan a estar convencidas de eso. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas claras en ese sentido. Cada una hace su camino y cada una se va animando a más cuando está preparada. Tampoco podemos pedirle a alguna mujer ante la simple agresión verbal ya están decididas a hacer la denuncia. Y otras no. Otras tienen que pasar y sentirse seguras y hacer tratamientos y sacar a la luz un montón de cosas para poder tomar esas decisiones. Entonces, no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Por eso hay mucho trabajo seguramente. Me gustaría que repita los días, los horarios. Por ahí a lo mejor es medio, digamos, no sé si ya tiene un cronograma o va viendo qué hay en la agenda, pero no sé si hay algo fijo también para informar el lugar donde está ubicado también, porque no todos conocen que está el centro cívico. Bueno, nosotros estamos dentro del centro cívico, pegado a la comisaría. El horario de atención es de 8 a 14. Lucía, que es la secretaria, está todo el tiempo acá. Yo a veces tengo funciones que tengo que hacer en la calle que tienen que ver con otras actividades que también realiza el juez de paz. Y a veces estoy cubriendo otras localidades, como es en este caso, el mes de marzo, que estoy cubriendo Cabrera, Carnarillo, Chucul y Dehesa. Entonces, estoy un día en cada localidad. Bueno, acá en Dehesa voy a estar durante el mes de marzo, miércoles y viernes, pero pueden llegarse en cualquier momento. Y la denuncia se hace durante las 24 horas del día. De hecho, las denuncias que más resuelvo a veces son en hora de la noche, de la madrugada, los fines de semana. O sea, yo estoy a disposición siempre para estas cuestiones. Pero bueno, para llegarse a hablar conmigo, tienen que hablar con Lucía, sacar un turno y yo los atiendo sin ningún problema. Y bueno, hay situaciones que son urgentes, que no requieren turno y que también se los atiende o directamente se los deriva a hacer la denuncia, dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, acá estoy. ¿Qué pasa con la cuota alimentaria? ¿Hay muchas consultas sobre eso? ¿Es una de las mayores consultas? ¿El incumplimiento? Cada vez más hay consultas sobre eso, porque bueno, la situación económica está difícil. Eso hace que por ahí, después incluso de medidas cautelares, hay que acordar regímenes de visita y cuota alimentaria con gente que se separa normalmente sin violencia, pero que por ahí no tiene recursos para pagar un abogado y asesorarse y poder organizar estos temas. Así que sí, hay mucha demanda de eso. Aquí hacemos acuerdos, las facultades que tiene el juez de paz es de alguna manera mediar entre las partes para lograr un acuerdo. A veces lo logramos, a veces no, porque están parados en lugares totalmente opuestos, digamos, y ninguno quiere ceder y no, a pesar de que los asesoramos de lo que corresponde, tiene que haber una voluntad también de la otra parte de querer cumplir y de querer asumir las responsabilidades. Bueno, en ese caso, si no logramos acá el acuerdo, hacemos una constancia de que pasaron por acá, intentaron acordar y los derivamos a tribunales, a la asesoría letrada o con abogados particulares si ellos tienen forma de pagar ese servicio, sino a la asesoría letrada en Río Cuarto. No, de nada. Gracias. Gracias.